Tu traición es la que más me duele, Narin. Tu traición... ¿Qué pasa? Boran. ¿Por qué me llamas? ¿No es suficiente con tu traición? ¿Qué más quieres de mí? Yo no te traicioné. Tú me traicionaste. Todos me traicionaron. Nosotros no te traicionamos. Solo nos levantamos contra un mundo obsoleto en el cual vives. Azad, Narin y yo. ¿Así que no me traicionaste? Así es. Aunque tú necesitaras esa traición, yo no te traicioné, Boran. No te escondas detrás de esas excusas para hacer lo que la tradición te pide que hagas. Párate frente a mí como un hombre. No te escondas. Mi padre saltó de un puente para rebelarse contra esas reglas. Soy su hija. Puedo caminar hacia la muerte si es necesario. Pero no quiero ver a un cobarde con sus tradiciones. Sé que Narin está contigo. Si te atreves a tocarla, tú o tu gran familia sufrirán mi ira por la eternidad. Ahora suelta esa arma con la que estás apuntando a tu hermana. Y piensa. Piensa en esas pobres personas que la tribu mató. Piensa en cómo puedes matar a tu propia hermana. Piensa en cómo podrás seguir viviendo después de matarnos. Si jalas de ese gatillo, destruiré tu poder de jefe, Boran. Tú me traicionaste. ¿Me escuchaste? Todos lo hicieron. Pelearé por Nadine. Pelearé por mí misma. Pelearé por todas esas niñas que fueron víctimas de la tradición. Todos me traicionaron. Pero pelearé hasta la muerte para poder vivir, Boran. Quiero que lo sepas. Nadie me detendrá. Sila. ¿Narín? Mi hermano se fue. ¡Narín! ¡Narín! ¡Boran! Narín. Narín está muerta. ¿No es verdad? ¡Narín! ¡Narín! ¡Boran! ¿Ella cortó? ¿Cortó? ¿Narín está muerta? ¿Ya no responde? ¡Azad! Si vuelves a meterte en mis asuntos, no dudaré un segundo en dispararte en la frente. ¿Qué crees que estás haciendo, primo? Estás actuando como un verdadero tonto. Por eso vine hasta acá. ¿Qué estás diciendo, Sihan? Gracias a Dios pude llegar a tiempo esta vez. Por suerte que tú y Narín están bien. Pensé que sería tarde y que tal vez ya la habrías matado. Sihan. No querías que cumpliera con la tradición. ¿No me estabas culpando por actuar demasiado lento? Así es. Yo pensé que era fácil y lo pensé. No quiero que sigas actuando como un tonto. Vine a detenerte. Detente, Boran. Por favor. Por favor, detente. He estado pensando mucho en esto. No tiene por qué ser así. Además, piensa bien. Todos crecimos bajo el mismo techo. Nos subimos al mismo manzano. Compartimos todos nuestros juegos. No podemos hacernos cargo de esto. No en esta vida. Ninguno de nosotros. Sihan. No puedo creer lo que escucho. ¿Qué me estás diciendo? Escucha, Narín. Fijemos todo atrás. Estamos juntos ahora. Vamos a casa de una vez. Allá estarás mucho mejor. Está bien, Sihan. Yo me haré cargo de todo ahora. No lo harás. Iremos juntos a casa. Sihan. Haz lo que te digo. Vete. Como quieras, querido primo Boran. Sigues sin confiar en mí. Te estaré esperando en casa. Nada. No. No. Fini. Eres. No. No. Señorita Sila, le ordené al equipo que busque a Narin tal como lo desea. Algunos están buscando donde sale y dejó a la señorita Narin. Los otros están buscando cerca de la oficina y también en los depósitos. ¿Cree que podamos saber algo pronto? ¿Por qué no encuentran a Narin? El señor Boran lo va a hacer antes que ustedes. Y ya saben lo que puede pasar. Cállate. Tú no entiendes nada, hijo. Claro que sé lo que está pasando. Lo sé todo. Narin fue a ver a Boran y él va a cumplir con la tradición. Eso es lo que pasa. Ya es suficiente. No queremos seguir agobiándonos más por culpa tuya, Emir. Oh, Dios. El señor Boran está llamando. Dámelo. Yo contestaré. Dios, por favor, salva a Narin. ¿Aló, Boran? Sila. Soy Narin. Te estoy esperando. Narin. Boran no la mató. Está viva. Gracias a Dios. Narin, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Bien. No te preocupes. ¿Dónde estás? Iremos pronto a buscarte. Está bien. Prepara el auto. Tenemos que ir a buscar a Narin. Yo iré contigo. No puedes ir sola. Azad, quédate aquí. No quiero que te pongas en peligro. ¿Pero de qué estás hablando? Yo no puedo vivir un minuto sin Narin. Mi vida sin ella no es nada. Azad, no sabemos lo que podría pasar allá. No queremos poner a más gente en peligro. La señorita Sila está en lo cierto, don Azad. Si se queda aquí, todo será más fácil para nosotros. Ellos tienen toda la razón, hijo mío. Mejor quédate aquí con nosotros. Ya vienen. Pronto estarán aquí. ¿Ellos saben dónde nos encontramos? ¿De verdad me vas a dejar partir? Hermano, ¿me vas a dejar partir? Yo no tengo problemas contigo, Narin. Es con Sila. Hermano, no tienes por qué enojarte con Sila. Ella te ama demasiado. Está muy arrepentida. Ella no huyó de ti. Huyó de ese mundo que la aprisionaba. Sea lo que sea, eso no justifica su traición. Es cierto. Pero tú me perdonaste. Tú también me traicionaste, Narin. Me fallaste. Si te hiciera lo mismo, ¿me perdonarías? Ya vienen por ti. Puede que no me hayas perdonado. Pero sí me perdonaste la vida. Gracias. Por el resto de mi vida, estaré en deuda. Muchas gracias. 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 ¡Aplausos! Gracias por ver el video.